Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el vídeo referente a la economía primero bachiller. Hoy es martes 14 de abril, seguimos en cuarentena, no sabemos todavía cómo volveremos a vernos en directo y cómo evalveremos. Entonces, lo que vamos a hacer estos primeros días va a ser revisar y repasar todos los dos últimos temas de clase. Si os acordáis, era el tema 11, que era el comercio internacional, y el tema 12, la balanza de pagos. Entonces hoy vamos a hacer una pequeña aproximación, un acercamiento otra vez a lo que eran los primeros apartados del comercio internacional. Mañana haremos el segundo, la segunda parte. El miércoles haremos un repaso de lo que era la balanza de pagos. Y el jueves, bueno, pues haríamos la parte final de la balanza de pagos, si sobramos un poquito de tipo de cambio y tal. Recordad que tenéis que hacer un ejercicio, y no todo el mundo me lo envió, o sea, sabéis que eso era parte de la nota de la tercera evaluación, así que no os andan jugando. Bueno, yo voy a reenviar este vídeo, aparte de dejarlo en el canal, pues reenviar el vídeo a dos o tres personas que tengo el correo de ellos, y por favor, ir haciéndome los ejercicios. Bueno, entonces ahora, lo que vamos a hablar, recordad que decíamos que en principio, bueno, pues los comercios entre los pueblos eran de proximidad, pero bueno, pues a partir de que las sociedades humanas, pues griegos, esponijos y demás, empezaron a crear pequeños y grandes imperios, bueno, pues el tema empezó a ser de un comercio masivo, ¿no? La ruta de la seda, en la época de Alejandro Magno, o la época del mercantilismo, en la que, bueno, había unos comercios, unos países que estaban más o menos cerrados al comercio internacional, pero que decíamos que el comercio internacional, el comerciar y el producir aquello que éramos buenos y dejar de producir lo que éramos malos y comprar a los vecinos, o a la gente que estaba dentro o más lejos, que beneficiaba, al final, al comercio propio, ¿no? Porque éramos productivos, porque fabricábamos aquello que sabíamos hacer, y porque, de alguna manera, los costes de fabricar aquello que no sabíamos se reducían al comprarlo afuera, ¿no? Bueno, en algunos momentos de la historia sabíamos que veíamos que había países produccionistas, en nuestro caso en España, en la época de Franco, pues hubo una autarquía que sería el mayor cerrazó, cerrajó, un cierre total al comercio internacional, solo se consumía lo que se fabricaba, o solo se fabricaba para el consumo interno, como queráis, y eso a la larga determinó que, bueno, cuando entramos en democracia, pues la economía española estuviese bastante atrasada, ¿no? Entonces, para justificar el comercio internacional, había dos planteamientos, todo empezó, como se suele contar, cuando se empezó a contar un cuento a un crío, pues con Adam Smith, que está considerado como, bueno, casi el padre de lo que sería la teoría económica moderna, y, bueno, pues, él promulgó, o certificó, o definió el concepto de ventaja absoluta, que significaba que cada país comerciase o fabricase aquello que mejor sabía fabricar, o que menos tiempo lo llevaba a fabricar. Y, el otro producto, siempre se simplifica a modelos económicos con el menor número de productos, para que no salga complejo, el otro producto dejaba de fabricarlo, y compraba a el que mejor sabía hacer las cosas, ¿no? Aquí en estos vídeos que tenéis, que están aquí, bueno, pues, es donde tenéis que ir mirando, bueno, pues, los apuntes, y las dudas que tengáis de este tema 11, ¿no? Entonces, ahí, como veis, pues, introducción al comercio, que ya está, pero este tema que estamos aquí, comercio internacional, este sería el tema 11 que tenemos aquí, introducción de lo que estaríamos haciendo ahora, razones para comercio internacional, y demás, ¿no? La teoría de ventaja comparativa, que era de David Ricardo, aparece cuando un país no tiene ventaja absoluta en ninguna mercancía, ¿no? Entonces, supuestamente, según el concepto de ventaja absoluta de David Ricardo, perdón, de Adam Smith, no tendría que fabricar nada, y tendría que verles venir, ¿no? O sea, se empobrecería, se empobrecería, se empobrecería de una manera, a su vez, ¿no? Entonces, David Ricardo, al establecer el concepto de ventaja comparativa, lo que dice es que hay que hacer una especie de coste de oportunidad entre lo que cuesta, o lo que se tarda en fabricar cada producto, cada país, y aquel ratio menor es el que nos determina el que seamos más competitivos, por ejemplo, en el producto A que en el producto B, y ese producto A es el que nosotros vamos a fabricar, y en cambio compraríamos el B, ¿no? Estos serían los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa. Este vídeo que tenéis aquí, que se llama Teoria de Comercio Internacional, que lo voy a pinchar aquí ahora, este que está aquí, bueno, pues, voy a frenar la imagen, este vídeo que está aquí, bueno, pues, es un ejemplo del ejercicio sobre lo que sería ventaja absoluta y ventaja comparativa, ¿no? Como veis, Adam Smith y David Ricardo. Entonces, bueno, volviendo otra vez al vídeo inicial, donde tenemos los pies de apartado, bueno, pues, deciros eso, que ir trabajando sobre este tema, luego, el final de semana, haremos lo sobre el tema siguiente, y veremos a ver qué ocurre, pues, a partir del 26 de abril o mayo, si podemos o no podemos volver a clase, cómo evaluaremos y qué haremos, ¿no? Lo dicho, cualquier duda, debajo del vídeo este, que voy a subir ahora directamente al canal, y por favor, ir haciéndome los ejercicios. Gracias y hasta el próximo. Hasta luego.